¿Qué significa el goleador de un equipo que es el mejor de los 40 del Federal A? Y con chance seria de pelear, ¿qué significa eso? El ascenso. No, no, es importante. No voy a decir que no, uno para eso trabaja en mi puesto. Hoy se me están dando las chances de convertir, que gracias a los compañeros se crean las situaciones. Y bueno, hoy puedo decir que estoy de racha y eso ayuda a mi equipo y es lo que se hace, así que bienvenido sea. ¿Juventud es el candidato a ascender? No, no, por el momento como te digo, no veo más allá de Andino, nos toca, así que vamos a ver qué es lo que pasa contra Andino. Lograr la clasificación en forma anticipada, ¿qué les va a significar a ustedes? No sé, cuando sientas esa sensación... ¿Se puede concretar el domingo que viene si gana? Y bueno, te lo voy a decir después del partido cuando estemos clasificados, porque todavía no sé qué es lo que uno puede sentir, ¿no? Sí, bien, con el paso a paso. Así es, como decíamos, estás, paso a paso.